La inversión en moneda no física requiere de aún más confianza que inversiones en acciones de la bolsa por la naturaleza de las transacciones, afirman los expertos. El petro, como explica Andrew Hawley, director de investigaciones de Mosaic Research, es respaldado por un petróleo que aún no ha sido extraído. Es muy poco probable que alguien que tenga un petro realmente pueda obtener petróleo devolviéndole el petro al gobierno, porque como mencionamos, el petróleo aún está en el suelo. Una moneda que, dice el mandatario venezolano, ayudará al país a recuperarse de lo que considera la guerra económica. Como criptomoneda del sistema nuevo venezolano, vamos a convertir al petro en la referencia, en el anclaje para el movimiento de toda la economía, fundamentalmente para el movimiento de la fijación de salarios y precios. Pero expertos hacen énfasis en que el petro es una moneda fiduciaria, no una criptomoneda, por lo que no es comparable con Bitcoin o Ethereum. A diferencia de una moneda fiduciaria, que es una moneda emitida por un gobierno, las criptomonedas son creadas por individuos o empresas. Es básicamente una forma de dinero privado que las personas crean para realizar transacciones entre ellos en sus computadoras. Esto genera incertidumbre respecto a que salarios y precios estén anclados a su valor, pues las transacciones con monedas digitales son de alto riesgo y se suman niveles de confianza, como señala el corredor de bolsa Andrés Moreno. Venezuela es un país incumplido en pagar su deuda externa, entonces va a sacar una moneda respaldando algo que también en cualquier momento lo pueden incumplir. El verdadero valor del petro queda ahora sujeto a revisión dadas las nuevas medidas monetarias aprobadas por el gobierno de Nicolás Maduro. Laura Sepúlveda, Voz de América, Nueva York.